muy buenas tardes amigos pues miren otra vez un nuevo vídeo ahora quiero hacerle un vídeo como rayar un coco cuando ya está cortado un coco seco como este y esto ya casi se va a secar vamos a rayar vamos a cortar vamos a rayar pero de una manera un poco casera más fácil porque muchas personas cuando cortan el coco pues tiene una piecita aquí y le van haciendo así le van raspando la verdad no no sé cómo se llama pero yo voy a tratar de hacer otro método más fácil que yo si se puede clavar habiendo luz porque vamos a ocupar un taladro para ver si se puede rayar mejor y usando la tecnología que la luz por eso yo les invito a ver mi vídeo y hoy vamos a hacer también a ver vamos a usar como unos tres poco para ver cuánto y aceite no sale con esos tres cocos secos pero si les quiero mostrar cómo vamos a rayar el coco de manera yo siento un poco más fácil y aquí te voy a mostrar el vídeo cómo vamos a cortar el coco para después mostrarte cómo vamos a rayarlo con un taladro ah 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 Bien. ya, aquí están los cocos, estos cocos secos pues no es tan difícil sinceramente de pelarlos, como ya está seco posiblemente mejor, también los verdes, pero hay personas que se les hace más fácil pelar los verdes, y pues hay personas que se les hace pelar coco seco, la verdad pues para mi es más fácil pelar coco seco que verde, pues ahí está, vamos a, aquí están los tres cocos, vamos a ver cuántos de aceite nos sale con esos tres cocos, muy buenos están estos cocos, muy buenos, el agua de coco, y 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 bueno amigos pues, ahora vamos a partirlo y ahorita vamos a ver de qué manera vamos a usar el taladro para poder rayar rayar y que sea mucho más fácil ¿no? es que en el video es para saber bien cómo rayar un coco de manera más fácil. Con esta lámina vamos a usar un pedazo nada más para ver si podemos rayar ahí nuestro coco de manera más fácil. y 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 aquí está nuestra cortadora y tengo tomado un té de cucharadate que es bueno para lactose La herramienta de enfermedades que hagan, de los virus, de los moridos. La herramienta de enfermedades que hagan, de los virus, de los virus, de los virus, de los virus, de los virus. La herramienta de enfermedades que hagan, de los virus, de los virus, de los virus. La herramienta de enfermedades que hagan, de los virus, de los virus. Vamos a... Es el protector. No es muy caro, pero es muy importante. y ¡Gracias! 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 Pues aquí está miren esta es la piecita que vamos a ocupar para ver si podemos rayar nuestro cojo hay que agarrar con las pinzas es muy importante porque de seguro está muy caliente si lo llegas a agarrar con la mano te vas a quemar siempre es importante que lo haga un adulto con gafas o con lentes y con guantes yo no tengo guantes pero ya tengo las gafas ya vamos progresando porque antes ni gafas tenía porque ahorita ya y entonces pues así es como queda, mira mira queda hay que hacer un corte pues pues hexagonal para que quede filoso acá es para que se ralle el coco y a la vez este nos sirva también para el coco queda como una navajita y aquí esta parte es para meterlo al taladro vamos a ponerla la pieza aquí la que cortamos con el esmeril y vamos a ver si va a funcionar todo con calma porque todo se puede en esta vida pero con calma porque si uno hace las cosas rápido te sale mal y ya después como ya lo volvemos a tener que hacer de nuevo con calma entonces esa es nuestra navaja les digo es una manera casera puede ser que compren las navajitas no sé yo nunca les pregunto si venden navaja pero yo si me ocurrió hoy pues voy a tratar de echarlo no es muy triste belleza bueno vamos a ver si vamos a intentar ahora sí le digo con mucho cuidado siempre manejo una persona adulta aquí tengo los dentes pero pues ya pues bueno me los voy a poner no creo que me brinco un pedazo de coco pero pues no hay problema vamos a tratar de encontrar vamos a tratar ¡Gracias! 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 Pues ahí va amigos, pues como ven pues así mira así estamos dejando los focos esta le falta con la navajita esta que hicimos pues amigo pues con esta mira todo con calma se puede como siempre les digo un poquito tiene que brotar pues normal porque pues a la mujer tiene que brotar tal vez necesitamos acomodar lo mejor tal vez yo pienso que podemos hacer un molde y tener esto estable y una tapita les digo si usted quiere rayar un poco de manera casera así rápida así así que tenga muchísimos cocos y que van a estar porque muchos muchos le hacen así con y si no hay una piecita como una barretilla que tiene pico y ya van y le hacen así y también se puede se le pone un palo de cabo y se le pone una lo ven en la ferretería y ya pues que la pones aquí en medio de las piernas y si no pues hay que ponerlo con el molino pero pues imagínense estar así claro si yo lo hice antes pero si hay una manera más fácil con mucho cuidado y con mucha calma y mucha paciencia podemos hacerlo con esto si ustedes tienen una idea mejor pues la pueden compartir en este video y pues pues gracias por ver este video y si les gustó compartan degan un like comenten y pues saludos a todos a los que me comentan a los que me ven fuera de México de otros países muchas bendiciones y pues estamos aquí mira este es este es lo que hemos sacado mira mira este es lo que hemos rayado hemos rayado mira todo esto hemos rayado de estos coquitos mira cuánto tiempo me lleve haciendo esto claro teniendo ya un pedazo de lámina menos de unos 10 minutos cuánto me lleve rayando este coco cuánto menos de 5 minutos rayando este coco nadie todo esto vamos a levantarlo ahorita para que se ponga aquí y vamos a hacer aceite de coco vamos a ver cuánto nos sale dicen que de 5 coco te sale a luchar medio litro imagínense yo tengo 3 cocos pues me va a salir menos de un cuarto pero siempre la intención y siempre hay que hay que hacer las cosas si podemos hay que hacerlo de una vez y esto pues hay que hacerlo con calma y ahora sí que un adulto que hay que ponerse guante porque en una de esas se te puede este tiene aceite mira tiene aceite se ve brilloso si, si, si como que se te refala la mano y en una de esas te puedes cortar por eso hay que hacerlo con pues con mucho cuidado voy a seguir con este vamos a a terminar en este video es la navajita como rayar un coco con una navaja casera que uno mismo lo puede hacer este es el video si ustedes les gusta mi video compartan un like en el otro video les voy a mostrar como se hace el aceite de coco porque si el vestido se hace muy largo y la gente se va a aburrir ya me han dicho en los comentarios por eso es algo breve vamos a acabar de moler este pedazo de coco entonces estas las navajas las navajas ¡Gracias! 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 ¿Me vieron? Pues miren, así está como está quedando y pues nada más pues con esta navaja que está aquí y pues este este es el coco mira acércate mira este es lo que molimos con esta navaja, pues bueno amigo este regálenme un like suscríbanse a mi canal y pues saludos para todos muchas bendiciones y pues hasta el próximo video